Bueno, este barco fue visto hoy llegando a Camarioca. Allí los pobladores celebraban, vitoriosos, de alegría, rebosantes de alegría, que llegaran barcos extranjeros y que la gente se vaya, que la gente salga echando, que la gente escape. Yo quiero decirles algo que es una información que me llega desde Cuba. Hay un tráfico humano impulsado por la propia dictadura hacia Bahamas. La nueva vía por donde están saliendo los castros, sacando a la gente, los nietos de los castros. Detrás de esto están nietos de militares, según me comentan, nietos de los castros directamente. Póngase a pensar, Canel está en este momento o ha estado el día entero de hoy, según los propios tweets de ellos y sus páginas, visitando Matanza, la Costa Sur, luego la Costa Norte, rara, 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 rara. ¿Usted cree que con el que ellos hacen llamar presidente de la república, visitando la costa norte, van a llegar barcos como esta lanchita que llegó? Que esto no llega de Cuba a México. Señores, miren los motores. Eso es una lancha que no puede correr. Es un helicóptero, le tira un tiro al motor del barco y se quedan botados en el medio del mar. Esto que está pasando es la propia dictadura traficando cubanos. Y lo hacen en estas lanchas porque saben que no los van a perseguir. Según la gente que sabe de barcos, que me pasó esta información, me dice que el número que no se logra ver bien, que es un número que es obligatorio para toda la transportación marítima, ese número corresponde o a Bahamas o a Estados Unidos. Yo estoy seguro que esto tiene que ver con la denuncia que me hacen desde Cuba, que la propia crápula está cobrando para sacar gente hasta las Bahamas. Allí los dejan y luego ya, suceda lo que suceda, ellos cobraron su dinero. Tenga cuidado, ojo, con que con todos estos avistamientos de barcos que aparecen de momento, una lancha, esta otra lancha, Camarioca es históricamente uno de los lugares que ha utilizado la dictadura cubana para su descaro. Entonces, no dude usted que en cualquier momento empiece, que si un tiroteo, el otro día también, que si una embarcación, que se tiraron unos tiros con unos traficantes, son ellos mismos, son ellos mismos, caballeros. Y lo único positivo que yo veo en este video, además de lo peligroso de que los cubanos se sigan tirando al mar y poniéndose en manos de gente inescrupulosa, es escuchar a ese pueblo que lo único que quiere es que la gente escape. Mire que gran conquista mientras Canel visita el litoral norte de la costa cubana. Mire el pueblo como le grita al primero que ven una cosa que flota. ¡Vete! ¡Aprovecha y vete! Mire este pueblo, mire esto. ¡No, no, no, no! ¡Apúrense! ¡Que Dios los acompañe! ¡Apúrense! ¡Ya lo cogieron para la gente! ¿Dónde? ¿Quién los cogió? ¡Dónde dijo, la demora que tiene! ¡Los partes reían a mí! ¡Niño, vale! ¡Están cogiendo los que se tiraron cada uno! ¡Caballero, pero qué tunda tú es! Yo vi una bomba, mi hermano. ¡Vine a que se van! ¡Dale! ¡Apúrense! ¡Cuídense! Usted cree que la dictadura cubana Tiene algún tipo de futuro Con un pueblo que piensa así Señores, ya ganamos Señores, ya los tenemos en el piso Lo único que tenemos es que aplastarle la cabeza Vamos a ponernos todos para la cosa Vamos todos a conseguir Y a visualizarnos libres Y seremos libres antes del 11 de julio Pueblo de Cuba, que bebés Este fin de semana puede ser el momento Mañana puede ser el momento Esta noche puede ser el momento Dale para la calle Lucha tu libertad Reclama tus derechos Y serás libre Viva Cuba Libre Libre Para multiplicar tu dinero